Para este lunes 21 de junio, según el reporte del Ministerio de Salud, Pérez Celedón dejó el grupo de los 10 cantones con más casos activos de COVID-19 y pasó a la posición 11. Y es que durante la última semana se reporta una baja en la cantidad de casos nuevos y aumentó en los recuperados. Del 12 al 21 de junio se contabilizaron 1,020 personas que ya superaron este virus. Veamos aquí los datos. El 12, 13 y 14 de junio, según el reporte, se contabilizaron 247 personas recuperadas en esos tres días. El 15 de junio la cifra incrementó a 191 personas más. El 16 de junio, 96 personas se sumaron a la lista. El 18 de junio, 176 personas más recuperadas. Y durante los días 19, 20 y 21, 269 personas. Para un total en esta fecha de 1,000 personas recuperadas de COVID-19. Si hablamos de la cantidad de casos diarios, la cifra va a la baja. Del 12 al 21 de junio hubo 275 nuevos. Veamos aquí los datos. El 12, 13 y 14 de junio se contabilizaron 86 casos nuevos durante esos tres días. El 15 de junio, 37 casos. El 16 de junio, estamos hablando de 52 casos. El 17 de junio, 37 casos. El 18 de junio, 14 casos se contabilizaron. Durante los días 19, 20 y 21 de junio, se sumaron 49 más a la lista. De estos, el 21 propiamente, se registraron 10 casos. En total, 275. Las autoridades piden a la población no bajar la guardia. Continuar con el uso de la mascarilla, lavado de manos y distanciamiento. Con el fin de continuar con la disminución de casos.